Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Radio TG Redesplay, para tu piel. Radio TG Redesplay, para tu piel. Un diseñador cívico, investigador, consultor, emprendedor y activista. Es socio cooperativista de la plataforma Fairbnb.com. Es responsable del desarrollo de volúmenes media, centrado en los procesos de activación de ecosistemas cívico-económicos para el desarrollo local. Investigador y cofundador de diferentes aspectos, redes y comunidades, conocidas por su capacidad de innovación e intercambio de conocimiento. Entre ellas se destacan los espacios volúmenes Lab en París, Factoría Cívica en Valencia, la plataforma Ciudades Comunes, la red internacional CivicWise y la Civic Innovation School, enfocados a procesos de inteligencia colectiva e innovación cívica. Y autor del libro blanco Método del Diseño Cívico. Hola Mariano, qué bueno que estés aquí. Tenemos que aprovechar a Doménico porque la verdad que es como este lago, ¿no? Con mucha sabiduría y muchas cosas para enseñarnos. Sí, es correcto. Y la verdad que es disfrutarnos mutuamente y disfrutarlo obviamente a Doménico, qué mejor que en este espacio en particular. Doménico, primer pregunta así rápida. Este espacio, ¿qué te trae? ¿Qué te llama? ¿Cómo te sentís? Un poco ver este de cómo llegás a esta conversa. Bueno, pues llego con muchas ganas de tener esta conversación distendida que puedes tener con amigos, pero al mismo tiempo con eso, con la posibilidad de profundizar o en todo caso de conversar de cosas que van más allá de lo cotidiano. Entonces, juntar un poco algunas de mis pasiones que son justamente disfrutar de los amigos, pero también otra pasión mucho relacionada con lo que hago. Eso. Entonces, este lugar realmente que hemos elegido me ayuda mucho en eso, en tener como la tranquilidad de poder conectar, dar espacio a todas las personas que se quieran acercar justamente al lado de este lado y aprovecharlo para hablar de lo que nos apetezca, ¿no? De aquellos temas que nos interesan y nos unen. Me encantó. Muchas gracias por tu apertura y, bueno, saber que estás muy bien y especialmente con nosotros. Ya entrando en la conversación, ¿cómo llega Doménico a hacer lo que es hoy o lo que hace hoy? ¿Qué fueran esas cosas de tu niñez, de tu juventud, de tu adolescencia, y en la medida que ibas creciendo, que hacen que hoy estés trabajando en esto de la innovación cívica, la inteligencia colectiva, estos procesos de innovación que involucra a muchos? Pues, mira, yo en los años me he ido descubriendo también mucho a mí mismo y diría que un elemento importante que marca este camino es, antes que nada, el hecho de ser un niño de pueblo. Yo realmente me he criado en un pueblo muy pequeño en Italia, 1.600 habitantes, una colina, en una casa que tiene una peculiaridad que me he dado cuenta, es muy importante para mí, que es una casa que tiene, digamos, una vista muy amplia, digamos que a 20 kilómetros delante no hay nada y se ve el mar, pero esa vista maravillosa tiene otra maravilla, que es que al lado derecho hay una montaña que se erge, digamos, y bloquea esa vista hacia el infinito, digamos, y me he dado cuenta que es un poco, ahí empieza un poco una dualidad que incorporo constantemente esa tensión entre la expansión que parece no tener fin y la necesidad de un reparo, de algo que necesita, digamos, ser acotado y redimensionado para que yo me pueda sentir cómodo. Entonces, en esta tensión creo que nace luego todo lo que me interesa y me lleva a hacer lo que hago hoy. Sí, me llevó a salir bastante temprano del pueblo, digamos, con la mayor edad, cuando, en cuanto pude, sin que, digamos, en ningún momento he llegado a detestar, ¿no? No lo digo por eso, pero, digamos, las ganas de descubrir algo más afuera del pueblo me llegó muy pronto y ahí la universidad de poder estudiar primero en Roma y luego en otras ciudades europeas como que me abrió mucho a descubrir cosas diferentes. Y en estas hay algunos elementos que he ido descubriendo que me apasionan, que son la tecnología. Recuerdo, luego si queréis podemos también contar anécdotas, pero recuerdo ya en el pueblo entre amigos montamos una radio pirata. Y luego también cuando empecé a llegar internet pues enseguida yo me lancé a descubrir qué era esto de internet y me apasionaba mucho, ¿no? Y por otro lado hay otro elemento que me ha acompañado y creo que está muy presente todavía que es eso, la curiosidad de entender de qué forma habitar el territorio y conectar con, colaborar con otras personas para vivir mejor, ¿no? Entonces esto, digamos, que se ha ido rápidamente más allá de mi formación. Yo tengo una formación de arquitecto urbanista y entonces digamos que ya de por sí en esta formación hay ese interés, ¿no? en cómo habitamos, dónde habitamos, cómo podemos mejorar el territorio, etc. Pero digamos que luego ha ido rápidamente desbordando un poco lo académico, lo más tradicional y con la conexión entre eso, la participación de las comunidades y las nuevas tecnologías he ido desarrollando las cosas que hago hoy. y para acabar, digamos, un elemento fundamental es siempre realmente conectando con otras personas, digamos, que en realidad el recorrido que hago siempre es como encontrarme con gente, conocer gente y con estas personas que aprecio primero como persona y empezar a construir cosas, ¿no? Parte de lo que siempre hablamos en Tejerredes y un poco va la pregunta que te voy a hacer es justamente ese vínculo de las personas, ¿no? O sea, somos... Tejerredes se plantea de que somos redes conversacionales, que la conversación y la relación y el vínculo con otros nos hace nos hace más. Somos el otro también, o sea, entendiendo que formamos parte de un mismo sistema, digamos, somos parte de ese todo, somos uno al mismo tiempo. Y somos uno al mismo tiempo. Pero, ¿dónde empieza para vos? Hablamos de analogía y hablamos de virtualidad, de esta pasión que también tenés por el internet y todo lo que tenga que ver con lo virtual, pero ¿qué es para vos una tecnología social? ¿Y para qué la usás? Sí, muy buena pregunta. Entonces, yo describiría una tecnología social como un dispositivo, puede ser una metodología, puede ser un juego, puede ser un proceso que facilita la interacción a un grupo de personas o a pequeñas comunidades a la hora de colaborar a la hora de colaborar desarrollar algún resultado que les mejora la vida, digamos. Esto sería un poco mi forma de entender la tecnología social. y esto, digamos, al crear estos espacios conversacionales que lo que queremos es escucharnos, integra al otro, genera no solo el escucharnos sino el crecimiento de la inteligencia colectiva, que es, digamos, un poco los dos puntos que tomamos desde tu presentación. Sí, yo allí yo hablo siempre porque esto luego lo conecto con otro concepto que es el diseño cívico y la innovación cívica y, digamos, hablando de un enfoque que es profesional, que eso es importante, es entender justamente primero cuál es el rol de quien facilita estos procesos frente a los que participan en diferentes formas de estos procesos, ¿no? Entonces, un primer punto que hay que poner ahí que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo vemos similar es que sí es posible facilitar esa inteligencia colectiva, ¿no? Sí es posible empujar a que un grupo interactúe mejor para su bien, ¿no? Porque eso también hay que comentarlo, hay también personas que consideran que eso no es posible. Entonces, primero lo quería comentar y yo sí que creo que eso es posible. Es muy importante hacerlo bien, entonces, por eso digo que es muy importante toda la reflexión profesional sobre eso. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el rol de las personas que nos dedicamos a eso? Y una de las cosas que siempre comento que es muy es muy simple pero no ocurre siempre que es el hecho de entender muy bien la relación el equilibrio entre lo que es el conocimiento situado y el conocimiento especializado. Entonces, nosotros, los profesionales, traemos en estos contextos para activar la inteligencia colectiva un conocimiento profesional, ¿no? Entonces, tenemos experiencia, conocemos habitualmente cómo suelen ocurrir ciertas dinámicas de grupo, cómo se puede facilitar, qué es lo que puede ocurrir, etcétera, etcétera. Pero posiblemente no disponemos del conocimiento que es específico de esa comunidad o de ese territorio, que es el conocimiento situado, ¿no? Entonces, para mí eso es importante para entender por qué hablamos de inteligencia colectiva y no de otras cosas que puede ser simplemente democracia o trabajo de grupo, etcétera, porque estamos entendiendo que existe un equilibrio entre estas dos y para acabar esto nos requiere un elemento fundamental que es que nosotros nos tenemos que meter en la comunidad, ¿no? Entonces, es obligatorio, digamos, que para que esto ocurra tienes que sumergirte en el contexto y entonces ahí es donde se desarrolla un proyecto que no es para la comunidad o para el territorio, sino que es desde la comunidad o desde el territorio y está, digamos, todo el, digamos, la dificultad también, ¿no? Para nosotros. Y ahí ya, la verdad que muy buena presentación o introducción de lo que son tecnologías sociales, por lo menos desde la definición. Hablaste también, bueno, hay una frase, por eso decía que quería ir viendo contigo estas frases que tienes para ti, esto de descubrir cómo los principios del diseño cívico te pueden ayudar a configurar procesos virtuosos de inteligencia colectiva y yo me imagino que la herramienta justamente son estas tecnologías sociales que ayudan a esos procesos virtuosos. Pero, ¿dónde se inicia un diseño cívico? Digamos, para terminar una inteligencia colectiva en donde ese proceso se dé, acá siempre hablamos y particularmente yo siempre planteo que el resultado quizás no es lo importante, no estamos buscando un resultado puntual, sino que hay que amar el proceso y desde ahí de venir, ver y evaluar el resultado de ese proceso. Pero, ¿dónde se inician estos procesos de diseño cívico? ¿O cómo? ¿Quién lo dispara? ¿Por dónde viene? Sí, sí. Bueno, aquí podríamos estar hablando muy largo y tendido, pero... Al lado de este lago nos quedamos ya hoy prendiendo el fuego, hacemos un asadito, no, no hay problema, quédate tranquilo. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a ver, yo diría que, para empezar yo, digamos, en el trabajo, digamos, en los últimos 15 años he intentado de alguna forma sintetizar en algunos esquemas cómo justamente se dan estos procesos, ¿no? Realmente es una labor difícil porque hay diversidades, pero hay una cosa que simplifica y ayuda a entender para mí, primero, hay como tres grandes acciones que son el pensar, el hacer y el situar. Esto es como un primer elemento que quiere decir que uno, justamente cuando piensa en un proyecto de diseño cívico, de innovación cívica, para activar una inteligencia colectiva, dice, bueno, ¿de dónde empiezo? Empiezo primero desde el pensar, es decir, planificar, pensar cómo sería, qué ocurriría, cómo lo hago, sería una, ¿no? La otra es empezar desde el hacer, realmente es que tú estás ya posiblemente en otra tarea, en otra acción, en otro proyecto y es allí en el que realmente te das cuenta que esto puede desembocar en otra cosa, entonces, es en el hacer en el que empieza el proceso, pero hay otro, y esto insisto mucho, tiene que ver con lo que comentaba antes, que es el situar, y es un poco, creo, la diferencia con otros enfoques que hablan de diseño, ¿no? Ahí, supongo, se habla mucho, ¿no? de eso, diseño del centro de la persona, design thinking, etcétera, etcétera, hay muchos, pero hay uno, esto, una parte que yo insisto mucho que es el situar, que muchas veces nos encontramos en el momento de contextualizar alguna acción o algún pensamiento y esa es la fase de situar, ¿no? que para mí es muy específica en el diseño cívico, entonces, eso, podríamos empezar el proceso en cada una de las tres. Dicho esto, para ser como más concreto, hay una imagen que yo cojo prestada de un grupo que para mí es muy interesante, muy inspiracional, que se llama Colaboradora, que hablan del transdiseño y tiene una imagen de un, digamos, de una gráfica que marca lo que es el infinito y en esa gráfica ponen tres elementos, que son el diseño, la comunidad y el resultado. Entonces, ahí también, ¿no? Ahí hay muchos quizás personas que a lo mejor tienden a elegir uno de los tres. Aquí, lógicamente, estamos hablando de que los tres elementos son importantes. Entonces, ¿dónde puede empezar esto? Puede empezar por una acción activista, digamos, una serie de personas que realmente está luchando para transformar algo y sin darse cuenta realmente está organizándose para definir lo que es la activación de una inteligencia colectiva, ¿no? La diferencia frente a una acción activista tradicional, de hecho, las hay cada vez más, ¿no? Los activismos más contemporáneos siguen ya un poco esta fórmula, ¿no? por ejemplo, extension, rebellion, como un activismo, también los nuevos feminismos, cada vez más trabajan en esta línea, digamos, que más que pedir que nos sumemos a algo que está como prediseñado, generan las infraestructuras y los mecanismos para que cada cual considere esa lucha y esa acción necesaria realmente se suma desde, directamente desde la acción y desde su propio punto de partida, ¿no? Entonces, esto, eso, puede ser el activismo, para mí puede ser, y lo hemos contado antes, también desde el emprendimiento, ¿no? Entonces, yo formo parte de una cooperativa de turismo alternativo y regenerativo y eso, para mí, es otra forma de arrancar este tipo de proceso. Otros, un poco para acabar, puede ser simplemente responder a una call, digamos, a un llamado de alguna entidad pública o privada, también me ha pasado a menudo, que necesite de algún tipo de transformación y entonces, como profesionales, llegamos a intervenir, ¿no? Excelente. Ahí también estamos involucrando, obviamente, a las personas, como siempre, porque el activista, el emprendedor o el funcionario público es ese disparador o esa persona individual que llama a lo colectivo y creo que se da por lo que vos estás planteando también desde el pensar y el hacer, más allá del situar, se da, obviamente, al revés cuando hay un movimiento grande y que por ahí necesita ordenarse, ¿no? Esto, creo que quizás por ahí pase este proceso. Si nosotros lo llevamos a organizaciones, ¿cómo, digamos, este proceso te da de la misma manera? Es similar, en tu caso lo estás llevando a algo cívico, algo que puede llegar a tener en principio volumen de gente, pero esto se da en un equipo individual y chiquito, no hace falta que sean grandes cantidades de personas. Totalmente, totalmente. yo lo vivo directamente en este proyecto que comentaba antes de la cooperativa, que el proyecto es muy lindo, pero el reto más grande realmente es interno, es cómo instaurar dentro del grupo más pequeño, que son realmente el núcleo, digamos, no diría más importante, pero el más determinante, el que luego de alguna forma propaga una cultura y una forma de hacer son menos de 10 personas, ¿no? Realmente la forma, yo lo estoy viendo y estoy viendo las dificultades también, la forma en que estas pocas personas colaboran entre ellas realmente determina toda una serie de éxitos o fracasos que luego alcanzan a 50, 100 personas que están, digamos, alrededor de este proyecto. Y normalmente, por ejemplo, os puedo hacer un ejemplo nuestro, uno de los retos que nosotros tenemos nosotros es que el equipo de estas 10 personas no es un equipo que se ha formado desde la confianza, desde lo humano, ¿no? Sino que se ha formado desde un interés compartido. Y entonces, personas que veían una acción necesaria para cambiar el alquiler vacacional y transformarlo y transformarlo en una oportunidad de diferentes partes del mundo por una casualidad que, bueno, loco, si quiero que os cuento, pero de repente se han conectado y han empezado a pensar, vale, ¿por qué no, en lugar de simplemente protestar, no hagamos nosotros una alternativa a lo que exista, a la plataforma que existen y nos ponemos a trabajar juntos? Ahí empezó el gran reto que es que trabajar juntos requiere justamente de unas actitudes, de unos conocimientos que no estaban presentes desde el principio. Entonces, yo entiendo que cualquier justamente apoyo profesional de ese tipo es fundamental porque ayuda a generar esos lazos que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver también con la metodología que se usa para colaborar, para estructurar las diferentes tareas, visibilizar ciertos resultados, algunas victorias para alimentar el equipo, etcétera, etcétera, de alguna forma para que crezca luego el elemento fundante que luego se propaga a todas las demás 50, 100 personas que articulan el proyecto, pero es esencial, es esencial. Hablas del principio del conocimiento profesional y el conocimiento situado, ¿no? Porque parecería que la colaboración no es obvia, ¿no? Por todo lo que estás diciendo, porque no alcanza con que personas tengan un interés común para que las cosas salgan, para que puedan pensar en dejar de quejarse y hacer algo fructífero que les sirva a todos. ¿Cómo llegas a, cómo llega ese conocimiento profesional a emparejarse de alguna manera con el conocimiento situado? Entiendo de que todos tienen que sentirse par en la horizontalidad me refiero, ¿no? Que no haya una jerarquía, ¿cómo se acercan a esas personas que tienen ese conocimiento situado y que llegan, es decir, ¿cómo hace para llegar a darse cuenta de que es necesario ese conocimiento profesional? Vale, sí, son diferentes cosas a la vez. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para conectar ese conocimiento profesional con el situado? Yo lo hago teniendo en cuenta tres cosas, tres actitudes y acciones fundamentales. Lo primero justamente es que recordarnos e incluso planificarlo desde antes, una cosa obvia que yo creo que vosotros eso, os conozco y sabéis que lo trabajáis mucho, lo comentaba también antes Mariano, que son las relaciones, lo humano, ¿no? Es decir, son, hablabais antes de las conversaciones entre personas, ¿no? También. Eso es fundamental, muchas veces se nos olvida, entonces, primero hay que tener cuenta de que se trata de trabajar con relaciones, entonces, esto ya nos condiciona muchas veces, si lo tenemos en cuenta, en buen sentido nos condiciona en la forma de cómo nosotros nos ponemos en relación a los que participan de ese proceso. Luego está un elemento fundamental que es la escucha, obviamente, que es tener esa capacidad de no estar simplemente ahí como dando muchos inputs, ¿no? Que como facilitadores muchas veces ocurre, sino tener la capacidad de ver, observar y escuchar muy bien qué es lo que está pasando y luego el elemento clave que es lo que responde más, creo, de una forma más directa a lo que comentas, es el aprendizaje o el co-aprendizaje, es decir, que yo lo uso como incluso vara de análisis para entender si un proceso está yendo bien o mal, más que la jerarquía, yo no creo, personalmente, luego si crees lo podemos debatir, no creo que es un problema de que haya más o menos jerarquía, creo que es más grave, por ejemplo, no ser claros en cuál es, si existe esa jerarquía, cuál es la gobernanza del proceso, etcétera, pero no creo que es necesariamente un proceso jerárquico, no tiene esa capacidad de incorporar los dos conocimientos, creo que es más la falta de transparencia, la falta de claridad, la falta de documentación, etcétera, si queremos entramos ahí, pero un elemento que es clave es el aprendizaje y el coaprendizaje, es decir, que los que participan del proceso, desde nosotros que facilitamos a los que participan en todos los diferentes gradientes de implicación, que eso lo digo, lo repito porque es importante, creo que es interesante proponer en la medida de lo posible que haya diferentes gradientes de implicación, todos están aprendiendo, de los demás, ese elemento de coaprendizaje es fundamental y es lo que genera esa conexión entre el conocimiento situado y el conocimiento profesional, ¿qué quiere decir concretamente? que obviamente nosotros como profesionales tenemos una visión que en ciertas cosas va más lejos y entonces es útil dejar que ese conocimiento caiga en el grupo y nosotros de la misma forma tenemos que tener la capacidad de utilizar nuestra profesionalidad de facilitadores para habilitar que ese conocimiento situado que existe en las personas emerja entonces eso realmente consiste en dejar espacios para que las personas expresen que mucho también en que haya espacios yo en esto soy radical y sé que muchas veces es raro pero yo en los procesos dejo espacios algunos espacios desconsolados digamos que a veces a menudo dejan un un sentimiento de incomodidad digamos que yo a veces en las dinámicas suelo dejar a algunas personas de repente olvidadas un poco para ver qué ocurre porque en ese espacio vacío en el que no está claro lo que tiene que hacer puede ocurrir algo interesante porque de repente se miran entre ellos no saben muy bien qué está pasando y puede que alguien aporte un elemento que no estaba previsto que de repente desengancha ese espacio de compartir de experimentar y de generar inteligencia colectiva lo difícil siempre está en la justa medida y ahí está nuestro hilo rojo que es lo que se aprende yo creo que la teoría poco puede hacer allí es como que se aprende desde el hacer sin duda entender cuál es el hilo rojo en que tú intervienes o dejas que las cosas ocurran es muy difícil pero eso digamos que es muy importante ese elemento del del coaprendizaje en qué no sé si porcentaje en qué medida está la parte lúdica mezclada en eso o no o no o no está no puede puede estar digamos ojalá esté lo más posible digamos que la parte lúdica ayuda muchísimo yo digamos que a mí me gustaría saber más tener más capacidad de introducir esa parte lúdica pero seguramente creo que es un elemento que ayuda ayuda muchísimo sin duda me surge la pregunta porque la verdad que está todo planteado por lo que venís hablando desde lo positivo es decir desde el hacer lo difícil que tiene que ver y hacer intervenir a los distintos actores dejar aparecer ese vacío respecto a ese aprendizaje que va a venir pero ¿cuáles son los los obstáculos los bloqueos que normalmente encontrás en estos procesos? Sí 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 muy bueno hay hay muchos entonces hay algunos que tienen que ver con lo humano que por eso insistí mucho ¿no? que quiere decir que a veces hay cuestiones muy humanas que hay que tener en cuenta que las personas a lo mejor llegan en algún tipo de dinámica llegan mal ¿no? a mí me costó mucho que te acercaste y me preguntaste cómo estoy ¿no? eso es es una praxis ya se nota ¿no? es como eso es muy importante es que entender las personas cómo están y cómo llegan a un grupo a una dinámica colectiva es muy importante ¿no? porque muchas veces el hecho de que alguna persona en ese momento no se encuentra bien tiene algo en la cabeza o tienen a veces muy simplemente hambre o no están cómodas puede perjudicar efectivamente la buena colaboración en una dinámica en concreto ¿no? esto digamos que a mí yo me lo llevo también a otra reflexión como más amplia ¿no? que tiene que ver con que uno de los problemas que creo que tenemos justamente es que a veces apostamos demasiado en una dinámica ¿no? es como que hay una dinámica hay una acción que es como sumamente importante y entonces ahí puede llegar a un peligro muy grande porque de repente como que has puesto todos los huevos en una cesta ¿no? digamos se podría significar mucho entonces yo intento siempre que los procesos puedan tener diferentes dinámicas en diferentes momentos etcétera justamente para evitar para evitar eso luego hay una cosa que a mí por lo menos que digamos pero diría que también las organizaciones se encuentra bastante que es digamos que es la representatividad ¿no? es la autoridad ahí entraría este problema de las jerarquías ¿no? depende del punto de vista digamos que en el ámbito territorial es más una cuestión de representatividad creo que un problema puede venir cuando empieza a desarrollarse una dinámica en la que algunas personas consideran que su voz vale más porque representan representan a un número un número grande a mí me ha pasado muchas veces ¿no? y entonces claro eso es una problemática ¿no? y por supuesto eso entra también en la jerarquía ¿no? cuando las personas que participan porque yo entiendo que lo que nosotros promovemos siempre es que ahí también entra el tema del conocimiento situado ¿no? una persona que tiene por ejemplo una jerarquía alta es muy útil en este proceso en realidad pero ¿qué es lo que es más útil? es su conocimiento situado digamos que es una persona que tiene una visión que muchas otras igual no tienen porque no tienen ese puesto ¿no? o esa posición entonces es muy difícil poner a esa persona en una posición en la que pone a disposición de una forma generosa su conocimiento situado sin utilizar su autoridad que de todas formas siempre va a estar ¿no? es inevitable casi ¿no? pero muchas veces lo que ocurre es que esas personas son incapaces porque en su manera de relacionarse con la gente en el trabajo o en el grupo su propia identidad está basada en su autoridad entonces tienen dificultad en separar las dos cosas ¿no? entonces en el proceso no tienen capacidad de despojarse de su autoridad para poner simplemente sobre la mesa su conocimiento situado ese es un es un problema que encuentro y luego hay otro que y esto bueno luego si queréis seguimos más pero hay otro que encuentro que esto es más común en ámbito territorial diría yo ¿no? que es en el que más me muevo yo es el tema de esto no sé cómo llamarlo es la lo digo es como la la no 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 me sale pero digamos esa esa actitud de superioridad de lo colectivo es decir los que nos dedicamos a lo colectivo tenemos un a veces un deje que es muy malo para mí que es como nosotros abogamos por la inteligencia colectiva por la colaboración por poner gente a trabajar juntas somos inclusivos lo más posible automáticamente lo que nosotros estamos proponiendo está por encima éticamente de todo lo demás digamos cualquier otra cosa que está ocurriendo en ese mismo espacio en ese mismo territorio o en ese mismo tema debería entenderlo por sí mismo que está por debajo de lo que nosotros estamos haciendo y una especie de sentimiento de superioridad que intenta de alguna forma yo por eso antes hablaba de los activistas y me gustan mucho los nuevos activismos está un poco relacionado porque en lugar de decir nosotros ya estamos luchando desde un tiempo entonces o somos ya muchos entonces tú deberías sumarte a nosotros el discurso y a mí eso no me gusta digamos creo que es una soberbia esa es la palabra es una soberbia que nos hace daño entonces cuando de repente nos encontramos en esta dinámica creo que tenemos que tener alertas entonces esa soberbia básicamente no impide lo que comentábamos antes que es ese coaprendizaje ese equilibrio entre el conocimiento profesional y el conocimiento situado porque básicamente hay otro conocimiento situado que a lo mejor no está entrando en nuestro ecosistema que nosotros no lo tomamos en cuenta simplemente porque no entra en nuestro ecosistema entonces le decimos que tiene menos importancia entonces ese es un mecanismo que yo lo comento siempre y creo que tenemos que intentar evitar y por eso yo hablo mucho del lo llamo las autonomías convergentes que quiere decir que que frente a la imposibilidad justamente de de englobar a todo el mundo en un proceso yo creo que esto en todos los contextos incluso las organizaciones lo que es interesante frente a la dificultad de conseguirlo entonces en lugar de pretender que todos se sumen o todos los que deberían sumarse se sumen cuando esto no ocurre establecer puentes con los que ya están haciendo cosas respetando su autonomía es decir respetando que esta gente que tiene su autonomía está haciendo cosas pero pretendiendo que haya un puente de intercambio justamente de sus conocimientos vale tú tienes tu autonomía está haciendo esto pero si estamos yendo a la misma dirección deberíamos por lo menos intercambiar por lo menos intercambiar me llama mucho la atención y bueno me quedé un poquito con la soberbia anterior que es ese ego que tiene lo individual y lo colectivo que quizás quiera estar por encima de otros y también al mismo tiempo desde esta actitud de superioridad de lo colectivo quizás termina convirtiéndose en aquello o en lo cual supuestamente luchan en contra justamente porque por una cuestión de validación de lo propio te voy a sacar un poco de los bloqueos y vamos ya estamos casi de camino al cierre pero una de las grandes distinciones que tienes y que lo aprovechas en todas las actividades que haces es esta integración y lo hablaste hoy muy bien de tu pasión por internet por lo digital cómo trabajas en la integración de lo digital virtual y lo presencial y cómo lo estás aprovechando cómo se maximiza esa posibilidad sí lo primero es que yo creo que muy pronto me di cuenta que lo digital no es no es una réplica en otro formato de lo presencial y que digamos afortunadamente digamos pude experimentar muy pronto con ello veis que yo por ejemplo hablo mucho de espacio digital de presencial utilizo menos la palabra virtual porque justamente virtual describe lo que existe en potencia pero que no acaba en principio en teoría lo que no acaba de existir porque existe solo virtualmente entonces digital para mí es algo que existe es que es muy presente es más presente ahora digamos que con con la pandemia con la pandemia digamos que lo tenemos más claro pero yo creo que desde desde que empecemos desde que empezamos a comunicarnos a través de dispositivos tecnológicos incluso desde el teléfono esta esta nueva esfera ha empezado a entrar digamos que todo lo que es comunicarnos y relacionarnos ha empezado a pasar por una dimensión que no está visible en lo que es la dimensión espacial y presencial entonces a raíz de eso yo llegamos digamos que siempre con las ganas un poco de insistir en este hecho de que es importante entender que existe que no es solo una réplica en otra dimensión de lo que tenemos en lo presencial empecé a experimentar entonces un elemento fundamental que quiero compartir justamente una gran oportunidad que tenemos ¿no? que entre lo digital y lo presencial es que entender que la construcción la co-creación el co-aprendizaje que generamos en cualquiera de las dos dimensiones se retroalimenta esto es un primer paso yo creo que en cualquier acción que nosotros hacemos también trabajando con equipos con grupos con comunidades es entender que en cualquiera de los dos espacios se pueden generar espacios de construcción de co-creación de co-aprendizaje no solamente porque muchas veces hay una tendencia a pensar que es sobre todo en lo digital el espacio en que multiplicamos la difusión rompemos la barrera de lo físico y simplemente nos podemos permitir ampliar mucho más la difusión pero no yo creo que es importante recordar que podemos construir y en eso yo siempre recuerdo una bonita experiencia que pude vivir en Madrid en Madrid digamos que activamos una plaza una plaza que estaba abandonada en el centro de Madrid yo viví 10 años en Madrid me gusta mucho digamos una de mis ciudades favoritas y existía esta plaza que realmente era un vacío urbano porque era el vacío que se generó al derrumbar una piscina que estaba ahí se creó este vacío y de alguna forma se generó un movimiento ciudadano para reactivar esa plaza co-gestionada por los ciudadanos que fue una acción bastante innovadora en aquellos años han pasado ya más de 10 años lo que fue interesante es que esa acción ganó en un festival de cultura digital en Austria el más importante de Europa se llama Ars Electrónica ganó el premio de comunidad digital del año que para mí es un símbolo impresionante como que una comunidad de ciudadanos que activa físicamente una plaza gana el premio de comunidad digital de referencia del año ¿por qué? porque ahí ocurrió esto creo que fue en 2012 por ahí entendimos muy claramente que esa comunidad que estaba transformando una plaza existe gracias a lo digital gracias a los mensajes que intercambiamos con los móviles a las listas de correos a la página web que mostraba todo lo que estaba ocurriendo entonces esa unión entre lo físico y lo digital ahí para mí fue como emblemático por la primera vez muy claro entonces yo lo que trato de hacer siempre en lo que comentaba antes cuando hablaba de coaprendizaje de relacional de conocimiento situado profesional hablé mucho también de transparencia y de documentación de cocreación entender de qué forma podemos conectar estas cosas necesarias de la mejor forma en los espacios por supuesto en lo presencial el contacto humano es esencial pero como conectándolo con lo digital nosotros podemos incluso aumentarlo de alguna forma digamos que yo creo que hoy ya tenemos claro que no se trata de privilegiar uno o el otro sino de entender cómo los dos se dialoga entonces volvemos ahora después de tanto tiempo también obligados a la distancia volvemos a recuperar el encuentro físico pero creo espero creo menos de lo que esperaba tengo que decirlo pero en todo caso sí que está ahí con una experiencia en el hecho de haber practicado en qué consiste la comunicación digital y cómo traerla a lo físico entonces yo trato siempre de ponerlo en valor en cualquier dinámica excelente ya estamos casi en tiempo de cierre ahora sí doménico siempre te habíamos comentado que hacemos una serie de preguntas que tenga como intención una respuesta muy rápida pero antes de ir a ese ping pong quería preguntarte así muy rápidamente quizás a nivel de títulos y con una descripción muy muy corta cuál sería en el top 5 de tus tecnologías sociales a utilizar vos decías que no había que casarse con una que no había que adoptar una sola y y después que no te quede algo colgado pero cuál es ese top 5 que vos utilizás y decís estas van bien con todo maridamos con cualquier este colectivo sí sí pues una es muy sencilla es el círculo yo sé que vosotros la usáis mucho el círculo es una tecnología social fundamental es como la base de todo la otra para mí es ahora voy a la unión también con lo digital que es la documentación audiovisual para mí es una tecnología social muy importante entonces documentar dando voz es muy sencillo es muy fácil con las herramientas que tenemos y compartirlas eso para mí es una tecnología social importantísima es difícil elegir cinco así la otra si querés te lo pongo la que se te ocurra pero vamos con sí sí hay otra que es muy importante para mí que es la que está relacionada yo la llamo con el prototipado que es desarrollar una prueba construir en conjunto entre las personas un testeo una parte pequeña de una propuesta más grande es es muy una tecnología social muy importante porque te permite visibilizar lo que puede ocurrir conocer más a las demás personas mientras lo estás construyendo sin digamos la tensión de que tiene que ocurrir algo definitivo que lo soluciona todo entonces tienes como esa doble vertiente que es que es muy muy potente hay un tema que lo comentaba creo Elena antes muy importante que es el juego entonces la forma de juego me parece una tecnología social fundamental que puede ser de cosas como más simple como puede ser incluso la música o digamos desde acciones que bueno como la que seis vosotros que puede ser como el redómetro ¿no? cosas así que que son juegos que te permiten experimentar de una forma lúdica algunos conceptos que son importantes y ¿qué más? creo que he dicho cuatro faltaría una quinta creo que aquí me diría un poco digamos que para mí es un poco parece un poco teórico pero digamos una tecnología social es quiero hablar más de un enfoque ¿no? que es una apuesta radical por por la inclusividad en lugar de la representatividad es 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 un mantra para mí es como lo hemos hablado un poco estos días que es crear las condiciones para que quien tenga voluntad lo tenga fácil para sumarse más que dedicar energía a a llevar cuantos más representantes en el proceso vamos vamos con este juego de preguntas son 83 no mentira son poquitas son algunas preguntas que como siempre la intención acá es más allá que si quieres explayarte no hay problema pero que sea muy corto algo que sea lo primero que te resuena una vez que lo que lo escuchas así que vamos con una primera que sería un libro que te haya marcado el libro de la inteligencia colectiva de amario rey una película fue la mano de de dios o algo así es como el último de sorrentino sobre nápoles ahora no me sale el titular espectacular no es la de maradona digamos con la mano de dios no si si maradona está de fondo digamos de todo no sé si la habéis visto digamos que maradona está de fondo no va sobre maradona pero maradona tiene una importancia grande en la en la película de hecho creo que era como fue la mano de dios no sé si me equivoco pero fue así así le llaman al gol a los ingleses por eso viene el dinero sí 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 está ese hecho aparece en la película muy buena no nos vamos a meter en fútbol sí sí bueno sigamos con las preguntas este la tecnología social más antigua del mundo para mí la escritura un error común inevitable que cometemos cuando facilitamos grupos con tecnologías sociales forzar a hablar a todo el mundo la tecnología social más arriesgada a todo el mundo no puedo decir paso si no te sale nada me estimula me estimula Ah, bueno Las asambleas ¿Por qué invitarías a gestar comunidades desde una inteligencia colectiva? Para valorizar lo que tiene que apostar cada participante frente a los miedos que animan digamos las dinámicas frente a los miedos que digamos son motores de una participación que solo tiende a proteger ciertas visiones o ciertos privilegios o derechos entonces como para mí la inteligencia colectiva te empuja más el espíritu co-creativo frente a la necesidad de defender posiciones preestablecidas o derechos preestablecidos ¿Y cómo vivir la educación desde una inteligencia colectiva? Asociada a lo que comentaba del co-aprendizaje donde donde nos nos educamos mutuamente ¿Cómo aplacar la soberbia moral? O esta soberbia que hablabas hoy Son buenas vuestras preguntas ¿Cómo aplacar? La verdad que daros un paseo a un lago como este Excelente Excelente ¿Tu mayor anhelo desde lo territorial? Pues devolver devolver el protagonismo a la acción de habitar el habitar se ha vuelto una acción de de privilegio atado a nuestro estatus social habitamos allá donde nos podemos permitir habitar y en cierto sentido compramos lo que podemos del espacio que vivimos y entonces creo que hay que volver a ser protagonistas del territorio en el que habitamos construyendo cosas pequeñas también con con esos vecinos Últimas dos ¿Un mensaje para quienes facilitan? Escuchad mucho lo más posible y si se pueden volver a verse a sí mismo en alguna grabación creo que es muy útil y lo último ¿Por qué usar tecnologías sociales? Por lo que comentaba al principio porque creo que soy un creo mucho en la capacidad de transformar de incidir en donde vivimos y entonces en ese sentido creo que la tecnología en general es nuestra herramienta para transformar y es social porque necesariamente esa acción está digamos debería estar compartida socializada con otros actores que tienen los mismos objetivos intereses o que habitan en el mismo territorio doménico un placer muchísimas muchísimas gracias yo agradecerte doménico un placer escucharte se nota todo el conocimiento y experiencia porque lo dices de una manera muy clara y entendible y la verdad que se aprendió mucho en esta conversación ha sido un gran placer por acá gracias Elena y gracias doménico gracias Mariano gracias Nati me encantó la conversación me fue llevando a tantas cosas que estamos acá viviendo en Tejerredes en la escuela Tejerredes súper importante para muchas personas que lo están escuchando y gracias también por compartir así de forma tan generosa lo que has ido aprendiendo con tanta práctica así que muchas gracias Nati si gracias al equipo como siempre a vos doménico por querer sumarte a esto regalarnos tu tiempito y tu experiencia también desde un espacio muy humano me quedo con esa sensación y muy desaprendido también de de esa soberbia de la cual hablaste de ese ego mostrándonos como debe cerrar como una oportunidad también así que me llevo eso muy muy presente dado los tiempos que los que estamos viviendo también una invitación amorosa así que ahí le devuelvo la la palabra al conductor para que ya pueda cerrar con el invitado gracias nati pato elena un placer doménico un tus palabras un cierre algo que nos quieras decir algún mensaje mira los quiero decir a vosotros porque yo también me divierto habilitando este tipo de espacio de conversa y creo que hay muchos cada vez más que es una suerte pero me gustó mucho creo que lo hacéis muy bien me sentí muy cómodo la verdad que no puedo creer que haya pasado una hora la verdad que os quiero felicitar porque se nota se nota eso el amor con lo que lo hacéis se nota la pasión que tenéis y eso como hay mucho ruido también es una es una eso es una alegría poder disponer de estos espacios eso habilitados ¿no? entonces para los que habilitamos también de vez en cuando ser acogido también nos viene bien ¿no? entonces me sentí muy bien y muchas gracias de verdad gracias Domenico gracias equipo hay algunas palabras también escritas dentro del equipo que me gustaría repasar porque me parecen interesantes hoy nos vamos conectando y resonando con nuestra conversación pasada la que tuvimos en el podcast exterior junto a Leire pues sin valores como la comunicación transparencia confianza no logramos sostener relaciones humanas y por consiguiente el valor de las inteligencias colectivas no es posible dinamizarlas a través de tecnologías sociales pues este ser está en el centro y las herramientas son un medio hoy Domenico nos invita a no olvidar nuestros conocimientos como un camino sin perder de vista la experiencia eso que nos trajo hoy como el estar situado como parte de nuestro que hacer y ser yo sumo que debemos crear somos somos creadores el ser humano es un ser creador somos seres de amor desde ahí es donde podemos buscar estas nuevas experiencias y este nuevo espacio que planteaba recién Domenico de querer vivir y de realmente interesarnos por vivir tenemos que crear desarrollos economías humanidades que estén basadas en el ser humano y al servicio del ser humano solo así podríamos o podemos seguir viviendo como uno dentro de este gran sistema gracias a la madre naturaleza la Pachamama por esta oportunidad de estar al lado de este lago gracias a todos los que nos están escuchando y a los que posiblemente nos van a escuchar gracias Domenico gracias al equipo gracias a TG Red por esta oportunidad de darme a mí personalmente de este espacio de comunicación de charla de conversa y ha sido un verdaderísimo placer disfrutemos la vida que es un presente y agradezcámosla todos los días Radio TG Redesplay para tu piel colaborativa y agradezcámosla a TG Redesplay y agradezcámosla